La Riega, directora en el Centro para América Latina de Atlantic Council. Muy buenas tardes, te saludo hasta Washington. Muy buenas tardes, Lucero, un placer estar contigo nuevamente. Bien, te pregunto si se podrá buscar en los próximos seis meses un reemplazo para DACA y si no, ¿qué pasaría con cientos de jóvenes? Pues mira, Lucero, lo más importante que hay que saber para poder pronosticar si se va a alcanzar un acuerdo en los próximos meses es qué tanto han no logrado estos acuerdos en el pasado. El Congreso ha debatido este tema de inmigración y en específico el tema de los Dreamers durante los últimos 15 años y no ha logrado llegar a un acuerdo. Y sobre todo en un momento de partidismo tan grande en los Estados Unidos va a ser muy difícil que el Congreso de Estados Unidos no solamente llegue a un acuerdo sobre los Dreamers sino que como se lo ha pedido el presidente Trump lleguen a un acuerdo de un marco más grande para el tema de inmigración. Entonces veo poca esperanza en que el Congreso llegue a un acuerdo. Sin embargo, ahora tienen nueva presión por todos estos grupos que se están movilizando en México, en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué pasaría con los Dreamers? En realidad lo que pasaría es que llegarían a un limbo legal y vamos a ver, ya vemos las medidas que está tomando el gobierno mexicano pero vamos a ver qué podrían hacer en el intermedio, en el momento interino el gobierno de Estados Unidos para proteger a estas personas. Andrea, este punto que tocas es importante. México prepara programas para recibir también emplear a estos jóvenes que puedan regresar a nuestro país. ¿Pero qué responsabilidad tendría el resto de los países de Latinoamérica en relación a todo este asunto? Pues mira, yo siempre he visto el tema de la migración como un tema de responsabilidad compartida. El hecho de que la mayoría de las personas que están dentro del programa DACA sean mexicanas no quiere decir que los demás países no pueden colaborarse. Lo vemos en este momento con Colombia recibiendo migrantes de Venezuela y en los últimos años hemos visto que las personas que se mueven de Centroamérica y desde México no solamente vienen hacia el norte, ellos también van hacia el sur. Entonces yo creo que una discusión abierta entre países hermanos que pueda llegar a ayudar a mejorar los temas estructurales que hacen que la gente migre, que son más temas económicos y temas de seguridad hace que podamos llegar a una conclusión que sea buena y digamos de colaboración entre los países como debería ser. Bien, el presidente Donald Trump presume que se redujo este año el nivel de inmigración por las fronteras con México. ¿Esto podría influir para seguir bajando estas cifras? No lo creo. La verdad es que ni siquiera sabemos si los números han bajado. Lo que hemos visto es que en los últimos años hay más personas que salen de los Estados Unidos hacia México que el número de personas que entran hacia los Estados Unidos. Entonces no creo que este incentivo, como se debería ver, sea un gran incentivo. Como ya lo mencionamos anteriormente, la gente migra por razones de tinte económico, por razones de tinte de violencia. Entonces no creo que un tema legal que además solamente cobija a los menores sea un gran incentivo para que la gente deje de moverse. Andrea, gracias por la plática. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Washington. Lo mismo, Lucero. Muchas gracias a ti. Platicamos con Andrea Saldarriaga de Atlantic Council allá en Washington.